¡Muy bien! ¡Empieza! ¡Muy bien! ¡Mirate! ¡Pon las humedalmas ya no se ha quedado! ¡Por ahora! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡No mames, cargas! ¡Eres como Jesucristo! ¡Hala, hombre! ¡A ver, hombre! ¿Qué podrás hacer? ¡Mira, hombre! ¡Epa! ¡Aleva, B-Fu! ¡Saluda! ¡Hala! ¡Mira, venga! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!